Por Dios que es difícil poder analizar la partida del Ministerio de Vivienda sin la presencia de la directora de presupuesto. Muy, muy difícil. Como dice el diputado Bahía, casi imposible. Porque sin lugar a duda es, por lejos, la mejor directora de presupuesto. Cuando se estaba discutiendo la ley de presupuesto para el sector público del año 2024, el diputado Cristian Araya hizo una paraída de carro, podríamos decir, también a Mario Marcel y a su equipo. Y Mario Marcel, sin ninguna vergüenza, simplemente salió de la sala. Es algo más o menos común en este gobierno, en estos ministros, las prácticas, ya sea en las comisiones o donde se encuentren. Cuando hay algo que no les gusta, simplemente se retiran. Vean lo que pasó. Gracias, Antonio. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Atención. Gracias, presidente. Por Dios que es difícil poder analizar la partida del Ministerio de Vivienda sin la presencia de la directora de presupuesto. Muy, muy difícil. Es decir, como dice el diputado Bahía, casi imposible. Porque sin lugar a duda es, por lejos, la mejor directora de presupuesto de la historia. Veo que el ministro del Interior junto a la subsecretaria se retiran de la sala, lo que demuestra el desinterés en la discusión presupuestaria de parte de este gobierno. No está el titular y no está el ministro de Hacienda. No está el titular de la cartera, no está el ministro de Hacienda. Lo que es lamentable, y tampoco está la directora de presupuesto, pese a que la inmensa mayoría solicitó su presencia. Pero quizás puedo, y por su intermedio, coincidir con el diputado Reventería. Efectivamente, el ministro ha cumplido cabalmente su cargo. Ha estado a cabalidad en todos los desafíos que ha tenido. Yo creo que hoy, gracias al ministro Monte, la democracia está más viva que nunca. Y resulta evidente que el ministro Monte debe dar un paso al costado y renunciar porque le está haciendo mal al país y a los miles de chilenos que esperan una solución habitacional. Votaremos en contra de esta partida. No hay claridad con el buen uso de los recursos que se le entregan a esta cartera. El ministro desconoce lo que pasa bajo su mando. Él es el responsable político del mal uso y el desvío de los recursos de su cartera y lamentablemente no ha estado a la altura. Como lo dije en la primera sesión de esta discusión presupuestaria, el ministro Monte padece el síndrome de Marcel. Llegó con gran prestigio, llegó con un reconocimiento transversal y lamentablemente lo ha dilapidado. Es muy lamentable, señor presidente. Votaremos en contra de esta partida y solicitamos por su intermedio. Bienvenido, ministro Marcel. Bueno, como ustedes se dan cuenta, el ánimo en la Cámara de Diputados es bastante fuerte. Y personas como el diputado Cristian Araya por fin se ponen en su lugar, podríamos decir, a estos ministros que van y hacen lo que quieren. Se está discutiendo la ley de presupuesto del sector público, por ejemplo, en esta sesión en particular. Y el ministro de Hacienda simplemente se retira. Se retira. Y tampoco está presente la mejor directora de presupuesto, Javiera Martínez, como la catalogó Mario Marcel, para defenderla, para brindarla. Entonces, esto finalmente es una gran burla. Se van a dar cuenta también que el presidente de la Cámara de Diputados, señor Cifuentes, ha leonado por Miguel Landeros, como siempre. Simplemente cuando no escucha algo que le conviene, en este caso le corta, en un programa de ayer veíamos como le cortaba el micrófono al diputado Romero, Agustín Romero, de Republicanos, y ahora le cortan el micrófono, nada menos que al diputado Cristian Araya, porque dicen que no corresponde que se dirija al ministro de Hacienda sin hacerlo por intermedio del, en este caso, del presidente de la Cámara de Diputados. Se van a fijar acá, vamos a tirar un poco para atrás de esto, para que escuchen el momento en que finalmente a Cristian Araya después le bloquean el micrófono. Claro, y no está el ministro de Hacienda, no está el titular de la cartera, no está el ministro de Hacienda. Lo que es lamentable, y tampoco está la directora de presupuesto, pese a que la inmensa mayoría solicitó su presencia, pero quizás pudo, y por su intermedio, coincidir con el diputado Rementería. Luego viene. Efectivamente el ministro ha cumplido cabalmente su cargo. Ha estado a cabalidad en todos los desafíos que ha tenido. Yo creo que hoy, gracias al ministro Monte, la democracia está más viva que nunca. Y resulta evidente que el ministro Monte debe dar un paso al costado y renunciar porque le está haciendo mal al país y a los miles de chilenos que esperan una solución habitacional. Votaremos en contra de esta partida. No hay claridad con el buen uso de los recursos que se le entregan a esta ventaja. El ministro desconoce lo que pasa con su mando. Él es el responsable político del mal uso y el desvío de los recursos de su cartera y lamentablemente no ha estado a la altura. Como lo dije en la primera sesión de esta discusión presupuestaria, el ministro Monte padece el síndrome de Marcel, llegó con gran prestigio, llegó con un reconocimiento transversal y lamentablemente lo ha dilapidado. Es muy lamentable, señor presidente. Votaremos en contra de esta partida y solicitamos por su intermedio. Bienvenido, ministro Marcel, nuevamente a la sala. Acá. Por su intermedio, presidente. Acá le corto. Deputado Araya, le llamo la atención. Le llaman la atención. ¿Por qué, señor presidente? ¿Cómo existe el llamado a la atención? Y ahí simplemente le cortan el micrófono. Por favor, le pido que haga uso del reglamento como corresponde. No puede dirigirse directamente a un ministro. No lo ha señalado por su intermedio. Le cortan el micrófono. Y se lo cortó Maírez Landeros. Ahí, le cortaron el micrófono. Se lo cortaron nuevamente en una práctica que ya hemos repetido. Ayer le mostré un programa donde le cortaban el micrófono a un diputado republicano, Agustín Romero. Y ahora, nuevamente, esta dupla que está conformada por Cifuente, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Landero. Esta vez le cortan el micrófono al diputado Cristian Araya, que no había cometido ninguna imprudencia. Simplemente no le gustó que se hayan referido al ministro porque el ministro había salido de la sala. Entonces, cuando entra el diputado Cristian Araya, como irónicamente le dice, bienvenido nuevamente a la sala, señor ministro. Y eso le molestó. Al diputado Cifuente. Y también le molestó a Miguel Landero. Ustedes le pueden ver la cara enojado que tiene acá. Y simplemente le llaman la atención sin tener por qué llamarle la atención porque no aplicaron correctamente el reglamento. Y posteriormente, como el diputado Cristian Araya estaba exigiendo que se cumpliera el reglamento, no que lo aplicaran tan arbitrariamente, simplemente le cortaron el micrófono. Estas son las cosas que se viven a diario en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí también nosotros nos explicamos por qué todo este Congreso, la Cámara de Diputados, hay una turbiedad y todos al parecer hacen lo que quieren. En este caso, yo de segunda vez que hago un llamado a atención en contra de Miguel Landeros, que al parecer es el amo y señor, el patrón de la Cámara de Diputados, queridos amigos. Bueno, mañana nos veremos, si Dios quiere, en otro programa. Que estén bien. La Cámara de Diputados 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 Gracias por ver el video